¡Buenos señores y señores! Estamos con un video de Amante de Tucumán de YouTube, El Salvador SB. Gracias, gracias por estar pendiente de cada uno de nuestros videos. Y el día de hoy, señorita, le traemos una nueva serie a nuestros amigos y amigas suscriptores y suscriptoras. Si usted se acaba de suscribir, ¿cómo le decimos? ¡Bienvenido! ¡Buenos señores, señorita! Bueno, señorita, te saludan a tus amigos. Y en el país de Quimbyx produce nuestro productor de atrás de cámara. ¡Hola, Wendy! ¿Cómo vienes? Pues con chica, como siempre. Y agradecida con Dios porque nos ha permitido estar un nuevo día. ¡Eso! ¡Y mi teléfono! ¡Y mi teléfono! ¿A dónde está? ¡Alla está en el cielo! No, pero ¿qué le hizo? Pero si se dieron cuenta, le hizo con eco. ¡Eso! todas son las cosas que a las dos amigas, o sea las amigas se perdieron el teléfono y siempre a la que tiene suerte que a mí me hubiera pasado eso pero como tenía en mano mi celular no le pasó eso a ella tiende de meter mi celular ahí en el teléfono y eso Jessica que no lo metió allí? pues de suerte y no el teléfono le pasó la llanta de un carro, bueno dos llantas y se fijaron allí al delito y hubo un cistillo que río, que río, que río, que río, que río los pequeñitos iban a los carros nosotros en la mera de grabación ahí todo entretenido y cuando vimos el carro que el teléfono plush ya le había estado hablando ay, yo pobre bichas y el de la alba 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 y ahí está el llanto y el sufrimiento y los de la alba no te leemos ya lo vamos a mensajear ¿por qué te lo llevabas? el fallecimiento de dos celulares ay los suscriptores ay, ay Señorita, ¿cómo viene el día de hoy para esta serie? Soy chispa, feliz porque estás viendo nuevas caras Y pues, bienvenidos Nunca vayas a mi Bienvenidos Para mí todos son nuevos Sí, sí, todos somos nuevos acá grabando nuevos videos Sí, nuevas series Adiós, quiero agradecerle gracias a Dios Por otro día más de vida que nos regaló Y estar conviviendo aquí con todas las chicas y chicos Y pues, ya sabes, les traemos una sorpresa Estén pendientes que... ¡Muchas sorpresas! 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 Así es, como siempre yo digo en todas las grabaciones, verdad Dándole gracias a Dios por un día más de vida Por un día más que nos presta Y bueno, pues aquí ya estamos con todas las chicas Y los chicos de El Salvador SB Bueno, vamos a ver qué nos ocurre ahora Que tendremos... Y más adelantito tendremos sorpresas, diversiones, juegos De todo un poco, chicos Así que pendientes Y el que no se ha suscrito Puede suscribirse a El Salvador SB Y puede tocar la campanita Para que se suscriba Y le caigan las noticias Así es, así que muchísimas gracias Vamos y caballeros Porque tenemos siempre pendientes De cada uno de nuestros videos Bueno, entonces Por ahí tenemos palabra A alguna de las chicas ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, dándole gracias a Dios por un nuevo día Estamos aquí otra vez con los compañeros Y pues A los que no se han suscrito Suscríbanse Y a los que ya se suscribieron Los que están apenas suscribiendo Bienvenidos Y bendiciones para todos Y aquí está la chica número uno Siempre con Chispa ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! ¡Ey! ¡Por cierto! Ya te dejaste ese look Ya en el cabello Ya no lo cambiaste ¡En serio! ¡Ay! ¡Aquí estamos! ¡Aquí solo yo! ¡No! 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 ¡Vaya, vaya! ¡No, mentira, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! No, pero yo quiero agradecerle a Dios Por un nuevo Por ver esto otra vez El sol Por respirar Y por estar otro día más aquí Con mis compañeros Así es, así es Y feliz Porque hay una gran sorpresa también Para ustedes ¡Eso! Vamos a ver ¿Qué más falta que leí palabritas? Vamos a ver Así es Gracias a Dios también Por otra nueva serie Que vamos a comenzar Esperando que la poseemos Velo genial Con las sorpresas que se vienen Y atentos Que vienen muchas sorpresas ¡Eso! ¡Eso es bello! Con un rico clima Porque ya parece que los cae el agua No, si este Va que comenzar a llover Inclusive, sí Antes, antes de reunirnos acá Y se comenzaron a caer por ahí Unas gotitas de lluvia Y yo dije ¡Ya lo voy a grabar bien! Y yo dije ¡Santo! ¡Bérico! Ya no se va a grabar bien Pero bueno Acá estamos Acá nos puede echar varias Están llevando una nueva serie Para acá Uno de ustedes Vamos a ver Entonces Chicas ¿Qué les parece si comenzamos a hacer Redobles? ¡Ey! 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 Bueno, hoy vamos a estar llevando Un convivio Con unos canales de YouTube Para que ustedes Allí los apoye Así que le damos la bienvenida A las ocurrencias De Frank Godino ¡Eso! Ahí está Frank Saludando a lo que es A las chicas SD ¡Bienvenido brother! Aquí estamos con todos los poderes ¡Balaboritas! ¡Fran! Bueno, me siento Me siento bien Me siento bien Por convivir con diferentes canales En especial El Salvador ES Que se ve, perdón Aquí estamos con todos los poderes ¡Eso es bello! Bueno Entonces chicas Ya recibimos ahí A lo que es A Frank Godinez Y bueno Ahora Vamos a ver Empezamos a hacer Por ahí lo que es Redobles nuevamente Se viene por ahí otro canal Vamos a ver Démosle la bienvenida A nada más Y nada menos Entretenidos SD Vamos a ver Y eso ¡Bg到 buena! Lo saquen Lo saquen Lo saquen Lo saquen ¡Épale! Ahora sí Redobles Este Mazzini siempre de Bayunco ¡Dale! Redobles ¿Con ustedes? Entretenidos SD Vamos a ver, hoy es el saludo de parte de los integrantes de Entretenidos de CB. Vamos a ver y los de San Favore CB. Vamos, bravo, bravísimo. Gracias. Bienvenida. Bienvenido. Yo estoy feliz de estar acá y la verdad no puedo hacer muchas gracias. Bienvenida, ¿está bien? ¿Usted también? Vamos a ver. ¿Para la vista? ¿Y usted que no me prestara el micrófono? No, o sea, usted que tiene que entrevistar aquí, yo te recuerdo. Ah, bueno, bajale la música a Ivo, quiere que la entreviste. Hola, señorita, bienvenida a la CB de El Salvador CB. Muchas gracias, yo pensé que no me iba a dar las palabras a mí también, o sea, ya está. Ya me he pesado ahí. Vamos a ver, ¿nos puede dar su nombre ahí para nuestros suscriptores y suscriptoras? Claro que sí, mi nombre es Elizabeth González y es un gusto estar acá. La verdad, estamos entre que sí y que no, pero gracias a Dios, gracias a Dios que estamos acá. Y esperamos convivir y pasar un momento divertido junto con los demás canales. Eso, eso, vamos a ver. Señorita Elizabeth, usted pertenece al canal de YouTube llamado... Entretenidos SB. Bueno, vamos a estar conviviendo entonces acá con los chicos y las chicas de Entretenidos SB. Vamos a ver, caballero, ¿nos puede dar su nombre? Ya te mando bienvenido. Gracias, gracias. Mi nombre es Andrés Cruz, del canal de Entretenidos SB. Eso, vamos a ver. ¿Cuáles son las dimensiones suyas para el día de hoy en este convivio? Bueno, venimos con un solo objetivo y es divertirnos. Nos contamos que este canal es súper mega divertido. Así que vamos a ver qué nos sirve para este canal. Eso, bienvenido, caballeros. Señorita, nos voy a regalar su nombre de esta mano. Bienvenida. Claro, mi nombre es Jocelyn Salazar. Jocelyn Salazar, vamos a ver. ¿Pertenece al canal de YouTube llamado... Entretenidos. Eso, vamos a ver. Entonces, ¿se viene con todos los poderes para los retos, los juegos que están programados para el día de hoy? Claro, sí. Eso, me llega, me llega. Bueno, ahí tenemos a los chicos y las chicas de lo que es el canal de YouTube, Entretenidos SB. Y ahora, vamos y caballeros, redoblen nuevamente, chicos y chicas. Vamos, déjame la bienvenida a las Pebecitas SB. Ahí está el saludo. Vamos a ver. Ahí están saludando lo que son las chicas, a los chicos, a alguien que ya sabe acá a los de casa. Vamos a ver. ¿Por dónde se van a ubicar para entrevistarnos por acá? Porque ya me exigieron que estoy entrevistando. Bueno. ¿Por qué no se me dan las ganas? ¡Diablo, señorita! Solo voy a hacer un detenido de acá a la señorita. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos puede regalar su nombre? Fatima Hernández. Y pertenece al canal de YouTube llamado... Las Bebecitas SB. ¡Eso! Vamos a ver. En esta tarde vamos a estar experimentando el potencial del rendimiento de cada canal. ¿Lo acepta? Así es. Con todo gusto. Divertimos una tarde de pasar divertidos. ¡Eso! Vamos a ver. Con todos los buenos días entonces. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos puede regalar su nombre, señorita? Cristabel Alvarenga. Cristabel, bienvenida a la sede de El Salvador SB. Y bueno, pertenece a las Bebecitas SB, ¿verdad? Sí. ¡Eso! ¿De arriba a todos? A todos. ¡Me llevo, me llevo, me llevo! Bueno, ellas quieren nada más y nada menos que las Bebecitas SB. Y ahora démosle la bienvenida a un colega. Mi respeto para este señor. ¡Cesarín Rin, Rin, Rin! ¡Eso! Ahí, saludando a Cesarín Rin, a lo que es, a los de Entretenidas SB, El Salvador SB, Bebecitas SB y las ocurrencias de Frank Go. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Me llevo, me llevo a la maternidad con todo el dicho! ¡Muse, museo! ¡Muse! ¡Muse, muse! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que eres mi prometido? Si por ahí ya llegué a los hermanos ¿Y tú sigue? ¿Y tú sigue? Ahora vení, vení Disculpame, ¿en serio? Disculpame, no, es que se me llega Se me llega a la banda Un cariño Un cariño Un cariño Un cariño Vamos a ver Disculpame que se me había olvidado Que aquí estaba De pichica ya, ya llevando a cabo la entrevista Con la señorita y el caballero No hay problema para todos Para todos, adiós, ¿te gusta compartir? Vamos a compartir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me comparto! ¡No me comparto! ¡No me comparto! ¡No me comparto! No, pues la verdad ustedes saben ¿A quién le pertenece a mi colección? ¡Vamos! 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 Bueno, pues agradecerles la invitación Y les traigo una sorpresa A cada una de las chicas que se encuentran aquí ¡Vamos! Bueno, bueno, por ahí que se salen Enrique trae una sorpresa para las chicas Y eso lo vamos a ver en el próximo video Y nos vamos a ir despidiendo ¡SAMOS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!